Seguimos en Express Italiano, bueno, y tal como lo habíamos anunciado, hoy este es el marco indicado acá al Parque Miguel Lilio y estoy en compañía de Constanza Ranieri, que ella es bióloga, y bueno, la jornada de hoy sábado vas a estar dando una charla y hablando del mundo de los hongos, ¿no? Que nos parece muy interesante esto de que vengas a ofrecernos toda esta información acerca de los hongos. Muchísimas gracias. Bien, muy contenta, muy emocionada. Por suerte una hermosa repercusión tuvo, un montón de gente se está anotando, esperamos casi 100 personas o más. Y sí, no pensé que iba a convocar tanto el reino de los hongos. A mí me gustan, son parte de mi vida, de mi forma de ser, de mi estudio, de mi pasión, pero no pensé que iba a encontrar todo este público. Me fascina y estoy súper agradecida por la respuesta de los necochentes y los necochenses que van a estar acá participando. Nosotros, bueno, desde Espresso Italiano siempre hacemos, bueno, hincapié, por supuesto, en las raíces, en esto de las costumbres, de las tradiciones, que se van pasando de generación en generación. Y una de estas, bueno, es claramente una actividad que se viene, ¿no? Pasando de una generación a otra. Digo, ¿qué es lo que caracteriza o cómo se va pasando esto de la información en cuanto a los hongos, la recolección? Justamente es una de las cosas que quiero averiguar. Como pensé, este proyecto y sobre todo este taller, era un diálogo de saberes. Es que yo voy a contar lo que sé, lo que me enseñaron, desde la biología, desde la ecología, pero quiero que me cuenten lo que saben ustedes, quienes viven acá, porque yo vengo de afuera y voy a estar hablando de algo que yo sé, pero nadie más sabe que ustedes, que están acá, que recorren el parque, que lo disfrutan todos los días y que ven los hongos, que los identifican, de alguna forma los reconocen, de alguna forma saben qué recolectar y qué no. Y bueno, para quienes recolectan y consumen, quiero que me cuenten recetas, quiero que me cuenten de dónde viene ese conocimiento, quién se los contó, si viene de familiares, de, no sé, vecinos o vecinas, o de internet, de dónde hayan juntado, pero sobre todo las raíces familiares. Nada, de lo que estuve leyendo, de los formularios, mucha gente pone, es una tradición familiar, de raíces tanto italianas, ucranianas, he leído un montón de cosas, así que me encantaría conocer eso y quiero darle valor a eso. Por eso el taller va a ser parte, lo que yo voy a contar, lo que yo pueda llegar a brindar, y la otra parte es que hable la gente, que me cuenten. Y darle valor a eso. Y justamente con todo esto pienso recopilarlo y que quede plasmado, que quede un documento, ya voy a ver si es en formato de póster, o de folleto, o de guía, librito, y que quede escrito. Empezar a escribir la historia de Necochea, del parque, de su gente, de sus tradiciones. Eso me parece hermosísimo. Exacto. Y como vos bien decías, que está muy ligado también a la gastronomía, a cómo se usan estos hongos. Bueno, muchos los usan, muchos italianos, en los platos, sopas, bueno, salsas. Es muy variado también, cómo se pueden utilizar. Sí, bueno, de recuerdos de mi familia, familia italiana, de parte paterna, abuela y abuelo, de parte materna, mi abuelo, y justamente él me contaba que desde el viejo continente iban a recolectar, que lo secaban, se tomaban todo su tiempo, sabían separar cuál, no sé, la parte de arriba que no se come, que todo. Y después, claro, las comidas. Y la nona siempre, o la madre o la tía, la que tenía más cancha con la cocina, ahí haciendo esas salsas, esos guisos hermosos, con sus hongos. Y bueno, quiero recuperar todo esto, quiero que me cuenten recetas, quiero aprender de esta tradición. Noté también que mucha gente que se está notando es gente de edad grande y quiero charlar con estas personas, quiero que me cuenten, porque a veces, si bien hay gente más joven, a veces se pierden o se van perdiendo estos deberes familiares. Entonces está buenísimo ir a las raíces, al origen. Y estoy súper fascinada, expectante de aprender yo. Honestamente, vine a aprender. Claro, también. Vine a conocer. Que se genere un ida y vuelta, diríamos, con el público. Exacto. Es mi idea. Claro. Qué lindo. Muchos, bueno, tienen ese recuerdo, ¿no? O de que iban, acompañados cuando eran chicos, o que iban con ese abuelo, o que iban con el papá, o que les iban enseñando, ¿no? A observarlos, a ver, porque uno viene acá, diríamos, al parque, y encuentra, o sea, de todo, ¿no? Hay de todo, sí. Hay de todo. Digo, ¿qué tips, o puedes decir, bueno, primero hay que, al momento de poder recolectarlos, ¿no? ¿Qué tener en cuenta, digo, para ir con seguridad, digo, o decir, bueno, esto sí, o esto no? ¿Qué hay que tener en cuenta, diríamos, al momento de recolectarlos? Buenísima pregunta. Como regla general, no existen reglas generales. Bien. Parece mentira, pero no existen características morfológicas, así visibles, que se puedan generalizar entre, por ejemplo, un hongo que es comestible, un hongo que es tóxico, o un hongo que no es ni uno ni otro, porque obviamente, es como que está eso binario, ¿no? De separar entre comestible o no comestible, o tóxico. Sí. Y después hay hongos que no son ni una ni otra, están, y la mayoría. Vale. Pero bueno, no existen generalidades, o sea, no podemos hablar ni de color, ni de forma, ni de textura, ni de olor, ni nada, que al cortarlo se pone de tal color, o no se pone de tal color. No existe una generalización que podamos utilizar para salir a recolectar. Pero, en el caso particular de acá, sí está el hongo de pino, llamado comúnmente, porque bueno, están los nombres científicos y los nombres comunes. El nombre común es el hongo de pino, el nombre científico es el Suilius granulatus, que yo creo que es lo más común que vemos acá en el parque, está por todos lados, y se reconoce muy fácil, es un hongo de sombrero, que tiene su pie, su parte de arriba, y la parte de abajo tiene una esponja amarilla. Ese, con seguridad, y ahí siempre está el cuidado con eso, ¿no? Claro, sí. Es muy probable que siempre encontremos esa misma especie y esa es comestible. Recomiendan, por ejemplo, pelarle la parte de arriba como esa pielcita, porque dicen que es indigesta, pero ese es el más abundante, el más frecuente, lo identificamos, es este que es comestible, y sus especies, porque bueno, los hongos, todos los organismos no tienen el sistema jerárquico, están los géneros, las especies, bueno, hay parientes de estos hongos que también siguen siendo comestibles, entonces, podemos quedarnos tranquilos y tranquilas que este hongo se come. Hay otro parecido que si al cortarlo se pone azul, recomiendan no comerlo, pero ese no lo vi en el parque, pero por las dudas, claro, lo dejo, como tengan cuidado, claro, sí, 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 para una correcta identificación, claro, una correcta identificación muchas veces incluye todo esto, observarlo de arriba, de abajo, cómo es el pie, de dónde sale, al cortarlo, si cambia de color o qué textura tiene, qué olor, bueno, varias cosas que, bueno, de hecho, vamos a hablar muchas en el taller, tanto sea en la salida, que espero que haya un gozo en el parque y poder verlo, claro, sí, porque también tienen una época, ¿no?, que hay más presencia de hongos. La mejor época es el otoño, por lo general, pero, qué sé yo, acá he encontrado en todo el año, ahora no hay tantas lluvias, esperemos que aparezcan, así que volviendo a la identificación, ese es el comestible, de acá, por excelencia, hay otros, muy comestibles, está el lactarius deliciosus, que creo que le dicen níscalo, que es naranja, es mucho, también es un hongo de sombrero, que la parte de arriba tiene bandas concéntricas, y abajo tiene como librito, se llama laminilla, y al mancharlo, o al tocarlo, o al lastimarlo un poco, se pone verde, suena poco apetitoso, pero, es comestible, y de hecho, cuando uno lo corta, exuda como un látex, que se dice, de un color salmón fuerte, y ese es, de hecho, se llama lactarius deliciosus, si le pusieron deliciosus, por algo será, y ese está, se ve fácilmente, puede llegar a ser muy grande, o sea, yo he visto altos así, y también de esos, como de unos 15 centímetros, y es robusto, es grande, esos dos son, los que más encontré, y con seguridad, hay comestibles, lo mismo, hay otro que se le parece, pero que al cortarlo, no exuda látex, de ese color, y no se pone verde, y no tiene un color, tan salmón fuerte, es un poco más amarronado, pero la forma, es muy similar, entonces, y ese si es tóxico, entonces, siempre está como, cuidado, no recolecta, no arrasar, claro, por las dudas, siempre, o sea, mirar cada ejemplar, que se recolecta, es como borrón y cuenta nueva, no es que están todos juntos, están todos juntos, entonces, es todo lo mismo, agarro, agarro todo, y también por un respeto al parque, y al ambiente, no quiero, dejar ese mensaje, de salgamos, a arrasar, con todo lo que vemos, porque, si tampoco es la idea, hay que ser respetuosos, con el ambiente, y también, por ejemplo, por más que sea comestible, si es muy joven, o muy maduro ya, que se sobrepasó de maduro, o si está comido por insectos, o si está ongueado, porque los hongos se onguean, a veces tienen esas manchas, blancas, o amarillas, esos no los recolecten, eso, por más que sea un hongo comestible, ese no, entonces, dejémoslo ahí, que siga con su ciclo, que cumpla su rol, porque eso, lamentablemente, si lo sacamos, después lo vamos a tirar, claro, entonces, preferible, no recolectar esos, si los que están en buen estado, lo que te parezca apetecible, exactamente, si este sí lo voy a comer, este está todo comido, está lleno de cebolita, no, claro, así que bueno, nos has hecho un viaje, bueno, por este reino de los hongos, bueno, y como bien, bueno, dije al principio, que es una costumbre, bueno, que se va pasando de generación a incineración, que hay tanta gente, bueno, que seguramente nos está escuchando, y que realizan esta actividad, bueno, queda hecha esta invitación, bueno, para que puedan disfrutar, hoy sábado, bueno, y mañana domingo también, ¿no? Sí. Los dos días, el sábado, claro, a las cinco de la tarde, va a ser el taller, detrás del museo de ciencias naturales, donde vamos a estar compartiendo saberes, y el domingo, y el lunes, o barra el lunes, porque claro, se anotó tanta gente, que, por cuestiones de, de, por pandemia, vamos a tener que dividir por grupos, no puedo salir con cien personas, claro, entonces, la idea va a ser separarnos, en grupos más o menos de veinte, así que voy a estar dividiendo, lo vamos a charlar bien, a la tarde, así que vamos a dividirnos ahí en grupos, pero bueno, el domingo, me imagino que sean las diez de la mañana, al mediodía, a la tarde, y el lunes, aprovechando que es feriado también, claro, pero la salida va a ser la misma, ¿no? o sea, vamos a recorrer, ¿el mismo lugar de encuentro? Sí, sí, eso no, no quiero variar, para que no haya lío, sí, sí, pero vamos a intentar recorrer el parque, a ver qué hay, a ver, y que me sigan contando, que, dónde están esos lugares, donde saben qué hay, sí, sí, y, y bueno, y yo, ver si podemos identificarlos, tengo, traje libros, como para ver, como para aprender un poco cómo es, y nada, y seguir charlando y compartiendo, bueno, muchas gracias, un placer, muchísimas gracias, un placer para mí. un placer para mí.